No es, no es, no es Uy, sin volver la mierda Sin pelear, sin pelear Ey, Ensenio, muchas gracias parcialos por estar aquí presentes Ya con este tema nos vamos Creo que ya han escuchado este tema Bueno, lo publicamos más o menos hace un año Espero que se los oyen Lo he dedicado para mis parceros de Soacha Que están aquí presentes y que nos han apoyado En toda la trayectoria de la banda Para Viejo Barto Con esta noche estuvimos pues Este tema se titula De Yere, B-Tam ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!